Estados Unidos vive con gran preocupación la posibilidad de nuevos casos de ébola, pese a que las autoridades sanitarias insisten en que la situación está controlada. La población está altamente preocupada por la situación de al menos 10 personas que tuvieron contacto con el primer caso confirmado en ese país, en Dallas, estado de Texas. A este caso se suma otro paciente recientemente llegado de Nigeria, quien se encuentra internado en un hospital de Washington con síntomas de la enfermedad.